Bueno, la solicitud de retiro del gerente de la Federación de Cafeteros después de seis años de estar como gerente de la federación, en donde el gobierno sirvió de facilitador de este proceso, tal como lo anunció el año pasado, a final de año, en el Congreso Nacional Cafetero, para que la institucionalidad cafetera tomara la decisión que correspondía. Ahora, considero que este paso al costado, con unos informes muy importantes de cómo ha evolucionado el sector cafetero en cuanto a productividad, áreas sembradas, la lucha contra aquellas plagas que se presentaban en el cultivo, genera en síntesis un nuevo ambiente que ojalá contribuya para la unidad institucional en el sector cafetero. No podemos seguir en divisiones internas, sino que el paso al costado que ha dado el gerente en el día de hoy, ojalá contribuya para que los representantes del Comité Nacional y en cada uno de los comités departamentales y municipales, busquemos la forma de que haya una unión en el sector en que podamos discutir a profundidad aquellos asuntos que fueron presentados en la misión rural y podamos, a partir de ahora, de manera conjunta, como lo establecen los estatutos de la federación, encontrar y armar una terna con las personas de las mayores calidades para ser presentada en los próximos días o meses en el Congreso Nacional Cafetero, que es finalmente el que elige al gerente de la federación. Ministro, pero él se descarta que se haya ido por las presiones de los actores políticos y el mismo sector cafetero que le habían pedido que se retirara del cargo de la federación. Él toma esa decisión que yo no la pongo, uno no puede aquí en Colombia seguir cada que alguien sale arrancando la cabeza y mostrándola como si fuera un trofeo de guerra. Yo creo que es un gesto noble en que él determina dar un paso al costado después de estar seis años en la gerencia de la federación con miras a la unidad del gremio y a la unidad institucional. Como todos saben, el gremio estaba dividido y yo creo que este gesto es un gesto gallardo que le va a permitir al gremio ojalá unirse. Ahora sí, sentémonos, dignidades, no dignidades, los miembros del Comité Nacional, cada uno de los comités municipales y revisemos aquellos asuntos que se quieren revisar en el sector para mejorar y actualizarlo sin que no exista disculpa por parte de alguno de los sectores que los problemas se resolvían o se resuelven con la salida del gerente de la federación. Cuando hablaban de ese tema el año pasado yo decía ojalá la salida del gerente resuelva todos los problemas del gremio cafetero si fuera así tiene que irse mañana. Pero la salida es simplemente un tránsito, un hecho que yo lo denomino como gallardo dando un paso al costado con unos muy buenos resultados además para el sector unos resultados que no ha tenido nunca ese sector en cuanto al fondo, en cuanto a producción, en fin. y no lo vamos a poner como una cabeza o un trofeo de guerra de ninguno de los sectores porque esos trofeos de guerra generan más divisiones.